...un día más de 100%, más de 100%. Paco Márquez, adelante Antonio. Retornamos ahora porque llegan los momentos más... Adelante con el sonido y las imágenes hasta el porche. ...más emocionante de esta Semana Santa 1999. El paso de palio de la Virgen de los Dolores subiendo este porche... ...que en este difícil porche hasta las mismas puertas de la parroquia... ...de Santa María la Blanca. Son los momentos más esperados. Uno de los momentos más preciosos de esta Semana Santa. Ahí vemos ya cómo sube poco a poco. Qué bien lo está llevando esta cuadrilla de hermanos costaleros... ...a la voz y mando de Paco Moral y José Manuel Muñoz. Vamos a escuchar cómo mandan en esta difícil subida. ¡Vamos para atrás! ¡Venga de frente, nada más! ¡Vamos con los campeones! ¡Vamos con los campeones! ¡Vamos allá los corazones de oro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A despedir las puertas, las mismas puertas, y hay que decir que son momentos preciosos, al son de esta marcha de la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero. En la voz de Paco Morales, José Manuel Muñoz, mandando a esta cuadrilla de costaleros, en directo a las 12 y 10 minutos de la noche, Radiotelevisión Los Palacios. Bueno, bueno, no quiero más de frente, eh. Venga, vámonos con la hecha por igual. Vámonos con la hecha por igual. Vámonos con la hecha. A ver los fiadores que vean ese umbral, a ver los fiadores que vean ese umbral. Ahí, pon el pie ahí. Ya podemos, Antonio, escuchar ahora sí, ¿verdad?, la marcha que estrena este año esta hermandad. Una marcha titulada Dolores de los Servitas, dedicada por el músico Palacios Fernando Jesús Romero Márquez. La Virgen de los Dolores en las mismas puertas, prácticamente, de la Parroquia Mayor Santa María la Blanca. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Ahí está, otra vez. Ahí está. Ahí está. Estos tres ardebonazos de la mano del presidente del Consejo de la Hermandad y cofradía, José Manuel Caro. En esta levanta pulso que se está haciendo en la misma puerta de la parroquia de Santa María la Blanca, una levanta dedicada a estas tres hermandades que están haciendo su estación de penitencia. En la presentación de hoy en las puertas de la parroquia, hermandad de la entrada triunfal, hermandad de San Isidro y hermandad de la patrona, la Virgen de las Nieves. Tenemos que decir que cuando el Cristo hace ya casi diez minutos que está dentro de su capilla, la Virgen de los Dolores se encuentra todavía en el porche parroquial. Aquí levanta tan impresionante a pulso. Y esta es la marcha, Antonio. Vamos a intentar a ver si sabemos cuándo suena la marcha que estrena este año esta hermandad. Hermandad. Mientras tanto nos quedamos en... Sí, la avenida sonando, la hemos podido escuchar en la plaza. Y en la marcha que estaba entrando, la son que entró, la marcha aquí... Eso te iba a decir, nos parecía que era esa porque no la conocíamos. La que entraba aquí era la marcha dedicada a la Virgen de los Dolores, esa Virgen con su mirada inclinada hacia el cielo y en esta tarde totalmente de sol y en este cielo totalmente iluminado con esa estrella iluminando la cara de la Virgen de los Dolores. Pues escuchamos ahora a la banda municipal de música Fernando Berrero con esta magnífica interpretación y la Virgen de los Dolores bajando con el porche parroquial. ¡SUSCRÍBETA! Venga, bueno, un poquito, por favor. Qué valiente que sea con esto. Qué valiente que sea. Mala un tarde, amigo, mi alma. Juan, qué bueno fue todo. Qué bueno. Buenas tardes, mi alma. ¿Qué pasa con la gloria? ¿Qué pasa con el chaylán de la señora? La reina de los palacios. ¿Qué pasa con el chaylán, mi alma? No contento más. Vamos, la valiente. Vamos, la valiente. El paso de la Virgen de los Dolores en esta difícil bajada al son de esta marcha de la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero. Qué bonita la presentación. Qué buena está trabajando esta cuadrilla de hermanos costaleros. En estos momentos más bonitos también, uno de los momentos más bonitos de la Semana Santa para la ciega. Poco a poco manda su capital porque hay que decir que es una bajada totalmente difícil y que ya la Virgen de los Dolores pues va en busca de esa calle abajo. Para entrar a la una de la madrugada y poner ya el punto y final a esta Semana Santa de 1999. Vemos el paso de Pario totalmente inclinado con esos seis parales. Por esa rampa, por esa rampa de material que tiene el Porsche, que es, como bien decía Antonio Caballero, un vicisilísimo y escuchamos a Escapataz diciendo que había que ser muy valiente para hacer lo que se está haciendo. Paco Marquez, nosotros intentaremos llegar, que va a ser difícil hasta esta capilla, pero intentaremos llegar hasta allí como sea, aunque sea delante del paso de la Virgen de los Dolores. Mientras tanto, se queda aquí un compañero nuestro con el sonido. Antonio, quizás te debas venir por el paraíso en vez de por la calle de estos reyes. Ya, intentaremos. Porque si no, no vas a llegar nunca. Efectivamente. Nos vamos hacia la capilla de los Dolores. Dejamos, por tanto, el micrófono nosotros ahí abierto para seguir escuchando la marcha que interpreta en estos momentos la agrupación o la banda municipal de música Fernando Guerrero.